...región para saludar al jefe de estado y agradecerle por esta importante obra, esta vía de comunicación que acelera el tránsito y mejora la calidad del transporte en esta parte del país. Ya podemos ver en el estrado también al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, acompañado del presidente regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz. Muchas gracias, queridos compatriotas, aquí contento de estar en Chincheros, en Apurímac, y hablar un poco del desarrollo. Primero que va nuestro compromiso de seguir cumpliendo todo aquello que hemos ofrecido y todo aquello que requiere el país. Apurímac es una de las regiones que históricamente han sido más golpeadas por la pobreza y pobreza extrema. Apurímac es una región eminentemente ganadera, agrícola, y que hoy día abre las puertas al turismo. Apurímac tiene problemas en desnutrición infantil, tiene problemas de infraestructura, y tenemos que resolver estos problemas. Por eso es que hemos puesto nuestra atención en Apurímac, y por eso es que este proyecto de longitudinal de la sierra, que hoy día vamos a inaugurar un tramo, perdón, dos tramos, ¿no? Dos tramos, y vamos a inspeccionar algunos tramos más para ver cómo va avanzando. Por eso es una oportunidad para el desarrollo. Por eso esta obra, que son varios cientos de millones de soles y son más de 300 kilómetros de carretera, va a permitir poner en valor el tiempo de cada uno de ustedes, darles mejor oportunidad en lo que es el comercio de sus productos, para llegar más rápido al mercado, para poder sacar nuestros productos y también para poder transportarlos nosotros en menor tiempo posible. Gracias.